Hay una serie de actuaciones por parte de determinados partidos que van también violentando en algunos casos las libertades fundamentales y creemos necesario que este debate se tomase desde el ayuntamiento para de alguna manera establecer una postura firme y decidida en apoyo a la libertad de expresión. Sanciones, por ejemplo, de la ley Mordaza en el 2016 fueron 34.000 sanciones en ese periodo. En el año 2017, sobre todo, se han centrado en los que llaman delitos de enaltecimiento del terrorismo. He de destacar que actualmente no existe ninguna banda terrorista organizada como implantación en este país, pero los delitos que se están juzgando por este tipo penal son los más altos en la historia de la democracia por el tema del enaltecimiento. Haciendo un recorrido del año pasado, podemos hablar que hubo siete juicios en el mes de marzo, en un mes, en la Audiencia Nacional por el enaltecimiento del terrorismo. La ley Mordaza ha multado hasta periodistas. Ha habido intentos de control político de la información. El fenómeno, lo he llamado noticias falsas, ha provocado que se convierta en una excusa para posible control político. Recientemente también ha salido el informe de Amnistía Internacional, se llama Tuitea si te atreves. Tres, cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España. La tercera parte del terrorismo que se juzga actualmente en la Audiencia Nacional son tuits, retuits, canciones, raperas y chistes. La libertad de expresión supone un pilar en democracia y garantía de que la ciudadanía ejerce el contrapeso a los poderes establecidos. Y por ello, con los acuerdos vienen referidos a que se exprese desde el Ayuntamiento una preocupación por esa amenaza a la libertad de expresión que se están produciendo. También que se manifieste una firme determinación en defensa de la libertad de expresión. Y e inste al Parlamento y al Gobierno a revisar en profundidad el Código Penal para restar los tipos penales y sus penas a los fallos de extranjero sobre la libertad de expresión. Asimismo que el Ayuntamiento muestre su apoyo a la tramitación de la iniciativa de derogación o modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida ley Mordaza. Y por último, que se condene del Ayuntamiento cualquier tipo de censura sin intervención judicial de obras artísticas.